Va la pelota para Tunesi, pico habilitado, se la lleva Tunesi con la rodilla, va a llegar hasta el fondo Maxi Tunesi, viene el centro, ahí está para López y casi en contra, pero muy bien terminó sacando el número 4 Ramírez, despejando también estaba el 6 Zain, es el que finalmente la termina mandando al córner, fue buena esta corrida por la banda derecha de Tunesi, a centímetros estuvo Jonathan López de marcar el primero del partido. De un error en ataque pasó a una situación clara para Bisamitri que tuvo que despejar esforzándose el jugador del círculo, ahí viene el córner de Antú. Le pega Antú, Hernández, el tiro de esquina, hubo algunos caídos allí del greco, Tapia, gol, 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 gol. Gol, gol de Villamitre, de Villamitre lo hizo Ricardo Tapia en el comienzo del partido, el tricolor que está ganando por 1 a 0, dos cabezazos en el área habitualmente en el fútbol son gol, con un tiro de esquina muy bien ejecutado por Antú, Hernández sobre la banda izquierda, vino el centro, ganó del greco, había dos, tres caídos en plena batalla en el área, Papera, y finalmente después del primer cabezazo del greco, llegó para corregir Ricardo Tapia, está ganando Villamitre 22 minutos del primer tiempo, por la vía de la azotea en tierra de gigantes, primero, el más grande fue del greco, corrigió Tapia, otro grande, otro obelisco del gol tricolor en esta campaña, Ricardo Tapia, la mandó al fondo del arco, y por eso es que Villamitre, en 22 del primer tiempo en el Fortín, le está ganando por 1 a 0 a Círculo. Allí va a venir el centro del número 8, va saliendo Taboliere, falló, y ahí está el gol del empate, sí, gol de Círculo Deportivo, de Nicanor Otamendi, salió mal el arquero Taboliere, y finalmente quedó muy golpeado. Lo chocó Taboliere. Un jugador de Villamitre, piden rápida asistencia, yo entiendo que es Manchafico, por descarte. Sí, sí, es Manchafico. Fue un buen centro del 8, Rosselli, salió mal Taboliere, lo chocó a Manchafico, que es preocupante la imagen, al menos desde la cabina, porque quedó totalmente knockout, allí ingresan los auxiliares, y finalmente termina empatando Círculo Deportivo, de Nicanor Otamendi, a los 35 de este primer tiempo, Zahín, el 6, ¿no? Ahí está. Así que, Cristian Zahín, el ex Colón y Brown de Puerto Madryn, marcó con el arco a su merced. Che, lo sacan en camilla, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo chocó Taboliere a Manchafico. Es como si te agarrara Canelo, como anoche. Oh, pan Canelo. Así que Zahín, el número 6, es el que marca el gol del empate, 1 a 1, Villamitre Círculo. Le va a pegar al tiro libre del Greco, va saliendo desde el fondo Villamitre, 13 del segundo tiempo, 1 a 1 el partido entre el Tricolor y Círculo. Va la pelota por arriba, no puede peinar la Tunési, termina sacando el fondo de Círculo. Va la pelota ahora para Rodríguez, la tiene el número 10, allí va Rodríguez, intenta combinar con Imanola Enríquez, le pegó, golazo, golazo, señores. Gol de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, el goleador Imanola Enríquez, atacaba a Villamitre, despeje del fondo de Círculo. En realidad, la jugada comienza con un intento de peinarla de Maxi Tunési, que termina sacando sin querer queriendo. Le quedó al 10 Rodríguez, jugó para Imanola Enríquez, ante Del Greco y Manchafico, los marcadores centrales del Tricolor, remató de primera de derecha, lo colgó a Tabuliere, que estaba bastante adelantado, y sorprende absolutamente a todos en el Fortín. Imanola Enríquez, un goleador extraordinario, un golazo de otro partido de otro planeta, 14 del complemento, por el goleador Imanola Enríquez, está ganando Círculo, en la casa del Tricolor, 2 a 1 frente a Villamitre. Formigo que juega al vértice, la pelota para Peralta, remató, rebotó en Zahín, todo pega en Zahín hoy. Y hasta le quedó esa para definir, con el arco solo en el primer tiempo, para marcar el 1 a 1 parcial. Ahora gana 2 a 1, Círculo, el tiro de esquina sobre la banda derecha para Villamitre. Atención, 23, casi 24, le va a pegar esa pelota Antú Hernández, recién llega Peralta, Bantú, el centro, salió Manel Arquero, Distauro, remató, Travesaño, pegó en el Travesaño, y antes pegó en el Arquero, o en un defensor, estaba Amato, frente a Distauro, en uno de los dos, o en Casas, o en Amato, rebotó esa pelota, después pegó en el Travesaño, por eso, hay nuevo córner para Villamitre. Ahí lateral, tres cuartos de cancha, es para Villamitre, rápidamente lo hace Antú Hernández, viene para el Ordi, va el Ordi, viene el centro de derecha, al segundo palo va Mancha Fico, y sacan con golpe de cabeza, Formigo, le pegó mordido, cruza todo el área, le quedó por el segundo palo, Antú Hernández, buen enganche, tira el centro de derecha, ahí está, le quedó el rebote, gol, Distauro, gol, 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 de Villamitre, de Villamitre, el goleador de siempre, Alejo Distauro, chiquito gigante, mucho mérito, en Antú Hernández, que no la dio por perdida, enganchó para la derecha, vino el centro de Antú, una serie de rebotes, de desatenciones defensivas, de círculo, y la mandó a guardar con el arco a su merced, Alejo Distauro para marcar el agónico empate, casi 49 del complemento, 2 a 2 Villamitre, arrancó el torneo bien arriba, después se cayó, pero en la segunda ronda volvió a ser, Villamitre volvió a ser protagonista, porque el fútbol siempre le da una vida más al que insiste, al que nunca se rinde, al que no baja la guardia, cuántas resurrecciones ha tenido el tricolor en su historia, esta es una más, porque parecía perdido el partido, apareció primero Antú, después de Istauro para empatarlo, bajo la lluvia, por lo menos, la gente de Villamitre que se mojó hoy en el fortín, merecía un gol agónico, para obviamente calentar la garganta, en un día frío y lluvioso en Bahía Blanca, casi 50 del complemento por Distauro Villamitre 2, Círculo 2.